¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente el día de hoy. Hoy es lunes 8 de 8, es decir 8 de agosto, y vamos con el análisis del día. Te recordamos que esto no es una asesoría financiera. El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir. Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero. ¡Mucho éxito! Vamos ahora como siempre al índice de miedo y codicia para iniciar este análisis. Aquí está nuestro índice de miedo y codicia. Como lo pueden ver está en 30 puntos, a pesar de que el mercado cripto hoy es un poco verde, se ha mantenido en lo que son 30 puntos y aquí casi que horizontalmente, en 31, 31, 30, 30. Así que tenemos que estar muy pendientes. Y esto capaz algunos preguntarán, ¿a qué es esto? ¿Por qué estamos en miedo todavía? Debido a que el miércoles es importante saber que tenemos lo que son el IPC. Y recuerden que esto mide la inflación. Vamos a esperar exactamente a ver qué nos dicen, cómo está esa inflación el miércoles. Y cómo podría posicionar el mercado. Es decir, va a dar un resultado del cual sea positivo o negativo. Y ya sabemos cómo va a actuar el mismo. Positivo vamos para arriba, negativo vamos para hacia abajo. Así que vamos a ver exactamente qué sucede. Pero gracias a esto, mejor dicho, debido a esto, el mercado está posicionado esta semana, para el viernes, en los cierres de opciones, en 20.000. Es decir, que esperan una caída, ya que el mismo, como se indica, se sabe que el miércoles podría bajar bastante y terminar de potenciarnos. Podría ser que suba, podría ser que baje. Vamos a ver qué sucede. Pero ahorita nosotros, como vamos a hacer nuestro análisis, vamos a ver al día a día más o menos qué va sucediendo. Vamos a ver el DXY, cómo se ha posicionado, si nosotros mantenemos nuestra posición y demás. Pues sí, puedo decir, ha actuado inteligentemente bien, ha ido en el alza, progresivamente, como pueden ver aquí, no hay ningún problema. Pero en este caso vamos a un poco actualizar la gráfica para indicar hacia dónde vamos a ir, hasta dónde. Y es de la misma manera. Ahora bien, ya esta barrera la veo un poco difícil que llega a los 105. Aquí, si hay un vacío de liquidez que teníamos, déjenme anotarlo, de forma alcista, que casi que se tomó en gran parte. Correcto. Entonces, ¿qué podría suceder ahorita? Vamos a ver nuevamente aquí. Y lo veo en este plazo, de esta manera. Aquí lo podemos ver. Listo. Así posicionaría yo el DXY, ahora sabemos que si mismo suben, los mercados van a la baja. Y apoyándome un poco en lo que es el miércoles, escribiendo mi análisis también. Entonces, si yo tengo esto posicionado, ya se tomó, gracias a Dios, esta proyección al 100%. Aquí, no hay problema. Ahora vamos a ver hacia dónde podríamos ir, a dónde vemos el mercado en el próximo corto tiempo. Yo le vería lo siguiente. Yo vería una pequeña corrección. Hasta este punto, posiblemente vuelva a tocar y me posicione ahorita un poco a la baja, a los 32.524. ¿Por qué lo veo de esta manera? Porque estoy indicando que el DXY va a ir al alza. Entonces, ya yo sé que mi tensión debería ir a la baja. Adicional, toco los puntos que estaba esperando, podría hacer que los termine de tomar al 100% y listo. Entonces, aquí, ¿qué podría haber? Aquí, bueno, ya se posicionó en gran parte. No hay vacío de liquidez directamente. Había una baja, un medio alza, un 50% de venta. No está mal para obtener algún tipo de beneficio. Ahora bien, este vacío de liquidez ya se tomó y buscaría el próximo hacia este punto. Un máximo relativo podría ser el Nasdaq. Lo vería un poco complicado, pero no imposible. Vamos a ver cómo se termina comportando el mercado. Hoy se roba. Está un poco aquí, en este 13.200, es donde siempre estamos la barrera de saber si va al alza o a la baja. Y justamente se ha mantenido. Creció bastante, pero a su vez, la siguiente barra, vela, fue negativa. Entonces, este es el posicionamiento que yo tengo en este momento. Ahora bien, vamos a ver aquí. Aquí ocurre también. Voy por parte de la parte inferior. Se haga como el vacío de liquidez. Y me posicionaría de la misma manera. Posible alza, pero me voy a la baja acá. Perfecto, los 4.100 en el Sampin. Euro dólar, el euro dólar sí nos vaciló un poco, bajó mucho más de lo que esperábamos. Pero si veo mi proyección, este vacío de liquidez aquí. Lo tomo un poco, pero la puedo condenar. Aquí está. Hacia este punto. Donde lo veo posicionado. Y aquí está. Nueva media. Perfecto. Así veo yo el euro dólar analizado. Tiene un vacío de liquidez de Sotomano. Ahorita no han quedado liquidez así pendiente. Voy a terminar eliminando este que en Japón es un rato. Hasta que lo vuelva a analizar. Aquí, gracias a Dios. Casi toma el 100% de la proyección. No hay problema. Que nosotros, como indicamos, siempre vende el 50%. Pero bueno. Espero que lo hayas hecho. La verdad. Aquí hay un vacío de liquidez bajista. Ya se toma el 100% el día de hoy. Entonces, ¿hacia dónde vamos a posicionar nosotros la libre esterlina? De igual manera, la baja. Podría, podría, podría. Ya va a haber un máximo relativo. Aquí está 2, 1, 3 puntos de vuelta. No, realmente, ¿saben qué? Sí, solamente lo me lo voy a dejar hacia abajo. No le doy un retroceso directo que vaya a ocurrir al corto, mediano plazo. En este caso, igual, tomó su vacío de liquidez. Llegó hasta la proyección. No está nada mal. Y ahora aquí va a estar el vacío de liquidez. La tomó en su totalidad. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Lo veo reajuntando nuevamente hacia esto. ¿Podría terminar de tomar este vacío? Sí, hay una posibilidad. Pero si va al alza hasta los 0.70. Y de aquí nuevamente lo veo llegando hasta este punto. Este es un análisis a corto plazo, por si acaso. A corto plazo. El oro. El oro sí está posicionándose muy bien el fin de semana. Hacia la baja. Luego comenzó nuevamente su alza. Su vacío de liquidez que estaba en esta área. La tomó en esta. Y podría ahorita lateralizar. Terminar de comerse. Todo este vacío de liquidez que tenemos aquí pendiente. Por favor. Y ahí sí reapuntarnos. Vamos a colocarlo hasta aquí. Un mínimo relativo. Gracias. Hasta este punto. Así vería yo en el próximo momento el oro. Ahora con el mercado cripto. Posicionando un poco. Sí, yo sí lo veo que termine de llegar aquí antes del mierda. Necesitamos que posicionen el 24.800. Para ya terminar de tomar esa zona que tanto estamos esperando. De igual manera. Aquí quedó un vacío de liquidez alcista. Como lo pueden ver. Y yo sí voy a posicionar. A pesar de. Que estoy viendo mercados bajistas. De forma alcista. Lo veo acá. Por dos plazos. Necesitamos que atravese los 24.800. Para finalmente salir y vender entre los 25.000 a 26.000. Y después un short. Y aprovechar el futuro 20X. Y hacer una buena. Platizca aquí. Así que no está nada mal. El Ethereum. Bellísimo. Realmente nuestra proyección. Al 100%. Y pasa igual más. Aquí está. Vacía liquidez. Tenemos que vacía liquidez. Como su parte. ¿Hasta dónde lo podríamos ver? 1.900. Es lo que estamos buscando. Aquí podría atravesar esta. Sí lo veo un poco posible. Pero luego finalizando para. Ya saben dónde queremos llegar. 2.912. Así que esperemos con paciencia. Porque el mercado puede sorprendernos. De verdad. Con todo lo que está sucediendo. Esta semana. Que tenemos el miércoles. La noticia de la inflación. Y es muy importante tener en cuenta. Lo que pueda suceder. Al corto o mediano plazo. Así que. Estén con calma. Como pueden ver. El miércoles. Lo que se tiene estimado. 0.5 y 6.1. Con calma. Ya saben. Debería estar muy pendientes. De lo que pueda suceder. Igual mañana. Vamos a estar analizando el mercado. Y también el mismo miércoles. Ya que. A las 8 y 30 de la mañana. Vamos a tener esta noticia. Así que. Como pueden ver. En un análisis anterior. Sí. Es verdad. Normalmente. La gente. Ya absorbe. Todo lo que es el estimado. Y si. Está en un punto. De que se espera más a la baja. Ya el mercado. Está absorbiendo un poco. Esa noticia. Entonces pega. Que no. No está fuerte. En cambio. Cuando es lo contrario. Que capaz. Es un poco menos. Wow. Sería bellísimo. Porque va a ayudar al mercado. Un alza enorme. Ya saben amigos. Esto ha sido todo el análisis. Por el día de hoy. Te quería comentarles. Ahorita tenemos. En promoción. Por vacaciones. Recuerden. Vacaciones. Nuestros cursos. Del cual. Te los voy a enseñar. Acá. Mira. Nuestro primer curso. Es el básico. Es que está en Udemy. 1299. Todo el mes de agosto. Coupón. Canics. Vacaciones. Ya saben. Aprovechen. Por 1299. Vas a salir siendo totalmente rentable. Estoy seguro que sí. Y resolviendo toda esa duda. Hay que hacer una estafa. Cómo hacer sus anuncios. Cómo crear un buen capital. Etcétera. Sí te enseña bastante. Pero recuerden que es básico. Ahora bien. El que todo el mundo me estaba pidiendo. Y de verdad se los quise dar. El de emprendedor P2P 3.0. Normalmente. Vamos al final. Para que vean los precios originales. Son 99. El Rocket clásico. Este es el coaching. Que el de coaching es 199. Es decir. 200 dólares. Te trae todo lo que es nuestro equipo. Análisis. Y mucho más. Y realmente este curso es totalmente avanzado. Y este es el Plan Can. Este lo recomiendo cuando ya vayas a dar ese impulso. Vamos a hacer una empresa. Un comercial de totalmente avanzado. Grande. Como el que nosotros tenemos de top seller. Es el coaching. Es el que estamos promocionando. Cómo lo vamos a promocionar. Pues veanlo acá. El mismo va a estar en 129 dólares. Eso sí. Un solo pago. Por todo el mes de agosto. Así que aprovechen. Lo puedes pagarlo realmente. Con tus criptos. De todas maneras. Aquí está el QR. Puedes pagarlo con tarjeta desde aquí mismo. Puedes pagarlo a través de métodos de pagos. Que tú desees. Solamente contáctanos. Aquí tanto el correo. Info. Arroba. Emprendedor. P2P. Punto com. O canisdesarroba. Gimmy. Punto com. También tienes la parte inferior. El contáctanos para hacer premium. Es nuestro WhatsApp corporativo. Aprovechalo. Contáctanos. Y créeme que igual te vamos a ayudar bastante. Así no sea para comprar. Te ayudamos bastante. Porque es una forma más directa de contactar a mi equipo. Así que. Te esperamos en todas estas partes abiertas para ti. Ahora sí. Este sí es el video por el día de hoy. Espero te haya gustado. Esté emocionado. Te esperamos en el curso. Y a que formes parte de nuestro clan. Porque aparte. No se me olvidó decirte. Incluye todo el contenido premium. Y el KNFT. Totalmente gratis. Y ahorita el fraquete premium va a tener las señales por seis meses brutales. ¿Por qué? Porque ahorita ya tenemos tres integrantes al equipo. Que van a estar dedicados al análisis financiero y de tokens. Para dar un buen rendimiento en todo lo que es esta parte del trading. Y no te olvides. Me gusta. Suscríbete. Campanita activa. Para que estés saltando todo nuestro contenido. Y únete a nuestro Discord. Nos vemos. Chao.